Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron muchachos? Aquí amaneció, muchachas y muchachos, este, aquí amaneció pues ya súper nublado, con mucho frío, mucha lluvia y bueno, el clima está, vean, déjenles enseñar, para que vean que no les he hecho mentiras, está lloviendo, no ha salido el sol, ayer estuvo también igual, antier y bueno, y luego que por qué los niños a veces se andan enfermando, este, y pues sí, ya les digo, yo ando en pijamas todavía, este, ahorita voy a acomodar aquí, voy a sacar unas fotos de las cositas que recibí para subirlas a Instagram, porque obviamente pues es como, te las mandan y pero pues obviamente también tienes que poner de tu parte, es como promocionar los productos de las marcas que te mandan, eso es el, pues lo que uno debe de hacer, este, y muchachos, las que tienen, las que tienen canal, no dejen de poner abajo en la cajita de información, pongan su correo electrónico, para que bueno, si alguna compañía se acerca a ustedes, ya sepan dónde contactarlas, porque muchos de ustedes no lo hacen, incluso ya le dije a mi hermana que lo haga, háganlo, este, luchen por sus sueños, siganle echando ganas, si algunas van empezando, denle, 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 cuando yo empecé aquí en YouTube, uh, tenía bien poquitos, es más, yo cuando empecé yo en YouTube, este, yo me la pasé haciendo videos y videos y videos y videos, y así que dije, ay, ¿ahora qué hago? ay, bueno, voy a hacer este, y lo hacía, y súper rápido, es más, ni los editaba, lo subía así con el tablet, y este, y así como no tenía nada que hacer, porque yo nada más trabajaba sábados y domingos aquí, en la pulga, yo tenía un puesto de, de fajas colombianas, y este, y a mí no me da pena, a mí no me da pena, eh, si yo no tuviera dinero, no tuviera nada que hacer, a mí, no me importa ir a vender lo que sea, bueno, no lo que sea, o sea, ir a vender, eh, poner un puesto, y a mucha gente le da pena, ay, no, ¿qué van a decir de mí? A mí no, peor, es andar sin dinero, yo siempre le he hecho la lucha, una y otra cosa, nunca me he quedado de manos cruzadas, jamás esperando que me caigan las cosas del cielo, nunca, con los dos niños me iba, José trabajaba, este, yo me iba con los niños, José me había comprado como una trailita para subir todas las cosas, y bueno, no sé si, creo que una que otra, que cuando yo vendía en la pulga, me, me recuerdan, creo que una que otra me sigue aquí, que una vez me dijo ella que yo me había comprado una faja, este, y pues sí, eh, yo vendía faja, incluso todavía vendo, pero como las encargaba de, me las mandaban y tenía que comprar por bastante, bueno, ahorita ya no he, no he encargado, pero sí, sí las vendo bien, oh, espérame, ahorita les voy a desayunar, este sándwich que me hice, es de quesito con, ¿cómo se llama este?, aguacate, jitomate, cebolla y, bueno, chile, está bien tostadito, así me gusta, y bueno, con mi café, y voy a terminar de editar, vean mis uñas, que fiel las traigo, muchachas, pero les voy a dar un descanso, al ratito voy a ir a comprar de esas de las que nada más se pegan ahí, para no andar así, quiero dejar descansar un poco mis uñas, porque las traigo súper maltratadas, así es de que, bueno, pues, ni modo, la belleza cuesta, y pues sí, déjenme comer y ahorita las veo. Haciendo de comer, voy a hacer un atún y vean, editando. Haciendo de comer, voy a hacer un atún y vean, editando. Haciendo de comer, voy a hacer un atún y vean. Y los niños una sopita aguada, vean que es rica, de caracolitos, hasta que se siente mal, mi hijo, Pequito Cómete tu sopita, ándale, vente Córle Tu sopita, mijo, ándale Las tostaditas de atún Qué rico Aquí estamos viendo esa película Ahí está Angie Se quedó dormida Se bañó y se quedó dormida Ahí está José, Josecito malo Y bueno La princesa es mía Mi tesoro, vente tesora Véngase con su madre Déjala Mírala, se quiere venir Me venticó ¿Qué haces con mis mazapanes? No, son míos Mazapanes Bueno, ya me di un buen baño ¿Qué horas son? Qué gusto Qué gusto Me voy a A poner un suéter y eso Bueno, ya casi se me seca el cabello Para ponerme Me voy a peinar Para grabar Sí Ahí anda José Está un llovedero Bárbaro Muchachos, ¿dónde está Princess? Vean Princess ¡Qué hermosa! ¿Dónde está mi tesoro? Ella bien sentada Como no ha salido el ingrato Solo en un buen rato Lo extraña El sol se siente ahí Para tomar el sol Pero Lo que va a tomar Es un resfriado La criatura Yo Yo traigo Esto en el pelo Bueno, ahorita le voy a dar de comer a los niños Pero ahorita me voy a ir a grabar unas mascarillas Este, para las manchitas Que me he estado poniendo unas mascarillas Para que se me quiten las manchitas que me quedaron Y bueno, de una vez les voy a hacer el video Que esas me ayudan para cuando me salen granitos No, no se me queden las manchitas Y la cara se me quede como que manchada Entonces ya tengo todo listo ahí Y ahorita las hago Y Y ya grabé mi video Y me pongo a editar el vlog Y bueno Pues ya les digo Así está la cosa Y aquí ando calentando las tortillas El comal eléctrico Chupó faros Ya no sirvió Ya no prendió Y este comal pues Quema las tortillas No me gusta Es muy delgado Y si compro uno muy grueso Pues No se calienta mucho por la estufa Ay no Es un rollo Y ya les digo Y pues ahorita las veo Déjenle doy de comer a los niños Antes de ponerme a grabar Y ya en fin El comal eléctrico Y ya en fin 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 Gracias por ver el video. 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 Ando viendo el vlog de mi hermana donde están mis papás ahí. Mi cuñado. Ahí sale mi mamá, mi papá. Y con esa seriedad, con ese que me vas perdiendo. Y con esa seriedad, con ese que me vas perdiendo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.